¡Verdad, perdón! Nuevos casos de ajusticiamiento por parte de moradores barriales a presuntos delincuentes en Cuenca se han registrado mediante redes sociales estos últimos días. Por ello, consultamos la opinión de varios ciudadanos acerca del tema y esta fue su respuesta. Bueno, la verdad sí está bien porque en verdad ya no tenemos confianza en nuestras leyes, en nuestra justicia, ya no. Ya no, entonces tenemos que cuidarnos ahora mutuamente nosotros. Sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo por cuanto nuestras autoridades, nuestros gobernantes, deberían ser ellos quienes lleven esta responsabilidad, pero al ver que no existe esa responsabilidad de parte de ellos, la ciudadanía también tiene derecho, ¿no? En realidad pienso que la justicia por mano propia es una segunda opción, donde debería darse primero la justicia ordinaria y en realidad frente a las leyes que en este caso no están claras de parte del gobierno, la ciudadanía se ha organizado y eso sí se da de buena manera porque es necesario estar organizado para ser un solo puño, para que el Ecuador esté seguro. La justicia por mano propia no es dable que nos dé un país civilizado, por eso tenemos nosotros autoridades que nos tienen que defender al pueblo. Para los civiles la pronto intervención por parte de las autoridades de justicia sería lo más óptimo para evitar desgracias mayores. Yo creo que las autoridades deben tomar asunto en este problema tan grave que lleva el país. Mientras tanto, los organismos de seguridad informaron que seguirán los operativos de control en diferentes zonas y horarios para tratar de combatir la delincuencia. Con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Gobernación de la SUAE realizando un operativo masivo conjuntamente con todo el apoyo institucional para dar los resultados que espera la ciudadanía y garantizar la seguridad y la tranquilidad en nuestra ciudad. Reportó José Andrés Arias, Unción Televisión.